Bueno, pues ahí, si os fijáis, hay un mojollón de rebecos. Hay otros tantos. Y si pasamos para aquí, están aquí. O sea, aquí. Pero puedo seguir, ¿eh? Tranquilamente. Y puedo seguir. Esto todo existe, ¿no? A ver, si me entendéis. No es un... No es un vídeo puesto ni nada en un proyector gigante. Esto existe. Pero claro, hay que salir de León a la una y media de la noche. Llegar tres y media, unas tres horas. Y llegas a las siete de la mañana aquí. Un poco antes. Pero mira lo que te deleita. El día de mi 40 cumpleaños. Solo. Pero más feliz. Es que puedo aburrirme aquí. Puedo estar aquí horas. Horas. Contemplando la especie. Es que... No. 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 Gracias.